¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Rolso Games! Bienvenidos al episodio número 5 del modo carrera de WWE 2K18. Seguimos en la aventura de Rolso y chicos, os adelanto que este episodio va a ser muy emotivo y probablemente el mejor hasta la fecha. He disfrutado mucho tanto jugándolo como editándolo y ahora quiero ver vuestras reacciones porque en mi opinión creo que ha quedado una historia muy muy épica, muy emotiva y que si le tenéis un poco de cariño a mi personaje y a mi canal en general creo que os va a gustar el episodio, así que ir adelantando vuestro me gusta y si sois nuevo, animaros a suscribiros. Como veis, estamos viendo el resumen del episodio anterior donde Triple H nos comunicaba el ascenso al roster principal y nos despedíamos del público de NXT para acceder a la marca de Raw, ¿vale? Y así iba a iniciar nuestra nueva etapa en el roster principal con mucha ilusión y con una confianza que creíamos. Repito, creíamos que tenían la compañía, la empresa, la WWE en nosotros, ¿no? Así que bueno, empezamos nuestro Raw y nos mandan a la sala de producción, ¿vale? Para empezar nuestra aventura, hablamos con algunas de las superstars y tenemos que ir a ver a Todd Malin, ¿vale? Que es el nuevo productor, el nuevo ayudante, ¿vale? Sustituyendo al de NXT, que creedme que le tenía mucho más cariño a este hombre no le tengo nada de aprecio y os adelanto que me cae muy mal. Vamos a ver qué propuestas tienen para nosotros. ¡Uf! Parece que ya estás entre la espada y la pared. ¡Ja! Nos ha propuesto Triple H, ¿vale? Por si no lo habéis visto a cámara rápida, que perdamos nuestro debut, ¿vale? Que nos van a dar un combate que tenemos que dejarnos perder para ayudar a la empresa, ¿vale? Porque es el deseo de Triple H y lo que tiene organizado es que nuestro debut perdamos ante Mark Henry. No estamos nada de acuerdo, nos intentamos negar al máximo, pero no nos dejan, ¿vale? Son todo cosas de negocios y nos ordena, como veis, Todd Malin, que nos enfrentemos a Mark Henry y que nos dejemos perder. Yo aquí cuando leí esto, la verdad que Rolso se desilusionó. Rolso, toda esa motivación que creía tener encima, se fue. Toda esa confianza que pensaba que tenía Triple H en él, después de verlo en NXT reinar en tan poco tiempo, ¿no? El novato se había hecho con la corona de la marca de NXT y parece ser que todo se va al garete. Nos quieren utilizar, nos quieren usar como un objeto y salimos a perder contra este señor Mark Henry. Que no solo vamos a perder, sino que vamos a recibir una paliza increíble, como veis, o iréis viendo, mejor dicho, a lo largo del combate, ¿vale? Está resumido con las mejores partes. Y ya os digo, nos estaban dando una paliza. Si ya, si salgo a ganar, ya me hubiese costado, pues, imaginar si tengo que salir a perder, ¿no? Que la paliza es brutal. Si es cierto que el requisito era perder el combate y además hacer un combate de 3 estrellas, porque Triple H nos decía, todo por su interés, obviamente, todo por el business, por el negocio, que a pesar de que, bueno, de la derrota, que a los fans lo que le llena es que hagamos un buen combate, que no me va a echar para nada atrás el hecho de perder algunos combates al inicio, sino que lo importante es hacer una buena actuación. Así que el requisito era hacer 3 estrellas de calidad de combate, o como lo queráis llamar, pero eso sí, no podemos ganar, ¿vale? Sería ir en contra de la autoridad. Y eso, como digo, nos tenía muy desmotivados, a pesar de que estábamos luchando bien, como estáis viendo, aunque creedme que cuando Mark Henry coge la rienda del combate va a ser una lluvia de golpes, aunque dominábamos, podríamos haber ganado si nos esforzábamos, aunque mi salud estaba por debajo de Mark Henry, mi estamina, estábamos agotados. Era un combate difícil, ¿vale? Que nos había puesto Triple H, nos montó, nos vendió la peli, ¿vale? En NXT, ven al roster principal, nos hace falta gente, confiamos en ti, pero lo que le hacía falta era en Jovers. Y Rolso no quiere ser un Jovers, no quiere ser un cualquiera, quiere demostrar a todo el mundo, al público de Monday Night Raw, en este caso, la calidad que tenemos y que estamos aquí, no para ser utilizados, sino por nuestro propio mérito. Fijaos el saltito que vamos a hacer, ¡ay, está qué bonito el DDT! Y tenemos, como digo, mucha calidad, Rolso, no quiere ser un cualquiera. Pero bueno, teníamos que asumir esto, no nos quedaba opción. En las opciones de respuesta había la de negarse a hacerlo, pero igualmente te acababan haciendo perder el combate y fijaos ahora mismo la paliza que me va a dar Mark Henry. Nos va a colocar aquí apoyado en la segunda cuerda y fijaos el salto que no os imagináis cómo debe doler prácticamente 200 kilos de hombre en el cuello, ¿vale? Nos hace el remate, ahí está esa plancha, ese salto que nos destroza, pero aún no teníamos las tres estrellas de calidad de combate, por lo tanto decido usar la tenacidad, ya sabéis eso, que tenemos una por combate para intentar llegar al límite. Una vez llego a las tres estrellas, ya me dejó ganar, ya hemos hecho nuestro papel y aparte tampoco tenía opción, ¿vale? Así que fijaos la paliza, nos hace sangrar, nos sentimos humillados. En nuestro debut la gente esperaba algo bueno de nosotros, nos había visto en NXT, nos había visto ganar a Bobby Roode, señores, y perdemos con esta brutal paliza, siendo sangrados y todo por Mark Henry. Nos da la enhorabuena a Todd Malin, que ya os digo, me cae fatal, me cae fatal, no lo soporto, pero bueno, nos dice, bueno, nos va a saludar, nos va a despedir, perdón, hasta la siguiente semana, pero Rolso no quiere volver a perder, no quiere volver a ser humillado y a ser utilizado. Así que bueno, va a terminar nuestro debut en Raw, va a terminar nuestra primera semana en la marca roja, y desde luego no ha sido la soñada ni mucho menos. Nos volvemos a estar aquí y, bueno, nos encontramos a Paul Heyman, pero tampoco nos dice nada del otro mundo, aunque mola encontrárselo por los pasillos, seguro que tiene más coherencia que el maldito Triple H. Vamos de nuevo a producción y vamos a ver qué nos toca esta semana. ¿Tendremos un combate real? ¿Tendremos un combate para dar a conocer nuestro talento? ¡Vaya! ¡Hola! Vamos a ver qué dice este maldito. ¿Tienes algo para mí? Le decimos nosotros. Pues sí, Triple H quedó impresionado con tu trabajo la semana pasada, y cree que nos vendría bien volver a usarte, a usarte, a usarte como un objeto, como un trapo sucio, como algo que no se quiere, una basura, nos quieren usar de muñeco, de pruebas contra los gigantes, porque chicos, esta semana vuelve el Big Show, y quieren usar a Rolso, para hacer la vuelta del Big Show algo grande. No quieren que los fans aplaudan al Big Show por darnos una brutal paliza en su vuelta de la lesión. La verdad que me seguía negando, lo estáis viendo en la respuesta, chicos. Lo pongo a cámara normal, sin acelerar, para que veáis lentamente, que todo el rato me niego, no quiero, no, vengo de Nexty, de que me den todas las oportunidades que he querido, de hacerme un hueco en lo más grande en poco tiempo, y cuando asciendo al roster principal, cuando parece que todos son flores, acaba siendo un maldito infierno. A pesar de todas mis negaciones, a pesar de mis nos rotundo, nos toca salir afuera, obligados a volver a ser humillados por el gigante, el Big Show, en su vuelta, como digo, a ser ese objeto, ¿vale?, de aplausos para el Big Show, y por el beneficio de la WWE, y sobre todo del maldito Triple H, que le estoy cogiendo una manía, increíble, Rolso necesita un cambio, Rolso necesita a alguien, que nos ayude, que nos salga de este pozo, de nuevo, pierde el combate, y una calidad de combate de 3 estrellas, repetimos lo que hemos visto hace, apenas un par de minutos, empezamos el combate, y este sí que iba a ser, más paliza que el de Mark Henry, la verdad que chicos, estaba jugando, y me estaba dando una impotencia increíble, no quería, no quería que mi carrera empezase así, ¿vale?, entrar en el roster principal, y que todo el mundo me recuerde como ese luchador, como esa superstar, al que lo apalizaron dos gigantes, en dos semanas consecutivas, cuando apenas había luchado un combate real, ¿vale?, no ven que todo es por el interés de la empresa, lo que están haciendo conmigo, y se piensan que es un combate real, donde vienen a aplaudir a sus mayores ídolos, en este caso, el Big Show y Mark Henry, que obviamente tenían más popularidad que Rolso, ¿no?, ese novato que acaba de subir, de reinar a NXT, pero que ahora es un simple jover de la marca roja, estaba claro chicos, que esto no podía seguir aquí, así, perdón, esto era el fin, ¿vale?, este combate de Big Show, sí o sí, lo tengo que hacer porque me lo ordenan, pero basta ya, basta ya, porque queremos reinar también la marca de Raw, queremos seguir adelante en nuestra carrera, y no estancarnos, fijaos el 10 de 10 que le hacemos, yo solo quería conseguir mis tres estrellas, que era el objetivo, e irnos para casa, con la cabeza para abajo, porque desde luego no estábamos haciendo lo que nuestro corazón y nuestra cabeza quería, vamos a intentar aplicarle el remate a continuación, nos lo invierte, y nos va a hacer esta Spear, el movimiento personal de Big Show, y fijaos que tiene el remate, conseguimos el comeback, este comeback que me he puesto de Chris Jericho, que me gusta mucho, es bastante sencillo, pero la verdad que me gusta mucho, sobre todo con esta animación de pasar por encima de la tercera cuerda, y subirnos a la esquina, queda muy chulo, conseguimos el movimiento personal, pero bueno, ya tenemos esas tres estrellas que nos pedía, y ahora solo quedaba quedarse quieto, y ver el cow punch de Big Show, por cierto, brutal puñetazo, pasar, ahí está la cuenta de 3, 1, 2, 3, tenemos tanto tenacidad, como algún intento de salirnos, pero para nada, ahí llegamos, y nos están aplaudiendo con este tono de burla, que se le nota a Todd Malin, en el rostro y demás, muy sarcástico todo, están aplaudiendo a alguien que se está dejando perder por el propio, interés de la empresa, nos dice que, la semana que viene, tendremos nuevas instrucciones, y solo le decimos que vendremos, si le prometemos una victoria, vale, así que, ya os digo, ya nos hemos cansado, y con esto iba a terminar la segunda semana de infierno, en Monday Night Raw, volvemos, y fijaos chicos, buen trabajo estas dos semanas, estoy orgulloso de ti, has estado perfecto, sinceramente, ojalá todos mis hombres fueran tan fiables como tú, quiero decir en cuanto a rendimiento, oye, quería hablar contigo a solas antes de que sigas, esta noche es muy importante, necesito que pierdas contra Braun Strowman, tercer gigante chicos, tercera semana, y nos quieren hacer perder de nuevo, pero esto se iba a acabar, Rolso no iba a perder un combate más a Drede, Rolso si perdía era dejándoselo todo en el ring, entregando en cuerpo y alma, por la WWE, y por perseguir su sueño de ser el Gressler, de ser el rostro de la empresa, pero por algo positivo, por ganárselo a pulso, y por su talento, Triple H totalmente enfadado por nuestra negación total, esta vez sí que no nos lo podemos permitir, y como veis dice, best for business, lo mejor para el negocio es por su interés, es que Braun Strowman quede como el dios, y que nosotros salgamos tercera semana consecutiva de Rol, humillados y destrozados, por una brutal paliza de otro gigante más, porque no nos ha puesto un rival cualquiera, sino que el cabrón hablando mal, nos ha puesto a tres gigantes, vale, vamos a convertirnos en el mata gigantes, con los dos no pudimos, pero con este último, creedme que lo vamos a conseguir, y bueno chicos, hay situaciones en la vida que estás ahogado, que estás en un pozo, que no encuentras salida, y aparece una persona que se convierte en tu luz, vale, en tu ayuda, en tu apoyo, y esa persona iba a ser Daniel Bryan, ha asistido al show de Rao, a pesar de que él está en SmackDown Live, para ofrecernos ayuda, porque ve injusto lo que está pasando, vamos a ver que nos comenta, el manager de SmackDown Live, aquí estás, me alegro de poder hablar contigo, antes de que salgas, sé que lo que te van a hacer ahí fuera, es muy evidente, quizá no para los fans, pero sí para los que estamos en el backstage, ahí veis chicos, lo que os comentaba, la gente de afuera, no ve lo que está pasando, nos están utilizando, pero Daniel Bryan se ha dado cuenta, quiere venir con nosotros, me muero Daniel, sabes, saber que tengo que perder, siempre me está matando, estamos desmotivados, estamos sin ganas, cada semana soy hombre muerto, es cierto, condenado, vamos a ver que más nos dice Daniel Bryan, tú eres tu único recurso, quizás otros te digan que hacer, pero nadie te puede obligar a nada, Triple H puede decirte que hacer, yo puedo decirte que hacer, ¿y qué dices tú? A veces debes abrirte tu propio camino, quién sabe, hazlo y quizá termines en la marca azul, Daniel Bryan está confiando en nosotros, Daniel Bryan nos está dando esa oportunidad, que pedimos, ese voto de confianza, como veis el objetivo ha cambiado, y es ganar, nada más y nada menos, que a Braun Strowman, chicos, os juro, os prometo, que se me está poniendo la piel de gallina, comentando este episodio, porque ver a mi personaje hundido, a mi personaje sin nadie, que le ayude, que le entienda, y ver que aparece Daniel Bryan de otra marca, porque confía en nosotros, me ha dado unas fuerzas increíbles, el combate no iba a ser para nada fácil, pero lo íbamos a dar todo, ¿vale chicos? Aquí sí que había que ganar, aquí sí que había que tumbar al más difícil de los tres, no es el Big Show, no es Mark Henry, que ya son difíciles, es Braun Strowman, un hombre que prácticamente es imbatido en la empresa, un hombre que le pueden ganar gente, con los dedos, contándolos con los dedos de la mano, y yo quería ser uno de ellos, yo quería ser uno, madre mía, que salto ahí, con la pierna a la altura del cuello, y fijaos que estamos dominando bastante bien a Braun Strowman, lo vamos a llevar para abajo, fijaos aquí, la Spear que le vamos a hacer, y tumbamos, no a cualquiera, estamos tumbando a el gigante de los gigantes, y vamos a ser el mata gigantes, definitivo, vamos a subir a lo alto de la tercera cuerda, y fijaos que tenemos movimiento personal, ojo ese salto con el codo, y le vamos a intentar aplicar el Dirty Ditz, ahí está, este combate era muy largo, duraba como más de 20 minutos, creedme que fueron mucho rato, mucho rato intentando tumbar a Braun Strowman, y costó, costó muchísimo, vale, le he resumido, en prácticamente 4 o 5 minutos, yo creo que algo menos, y fijaos, si vamos a intentar el primer remate, ahí se lo aplicamos, ahí está, remate, vamos a buscar rápidamente, perdón, la cuenta de 3, antes de que Braun Strowman tenga oportunidad, de reaccionar, venga vamos Rolso, tenemos aquí, esa oportunidad de Daniel Bryan, 1, 2, y, oh, se queda en 2, y ojo porque ahora, Braun Strowman toma el dominio, de verdad chicos, estaba jugando el combate, y no me esperaba, o sea, primero de todo, no me esperaba este tipo de historia, vale, de que pudieses ser, o sea, realmente es un punto positivo, el hecho de que tiene mucha variedad las historias, primero te utilizan, y luego parece tener Bryan de la otra compañía, para salvarte los papeles, para ayudarte, para ser tu compañero de viaje, de verdad que me motivó mucho, y en este combate salí a darle absolutamente todo, cogemos el comeback, ahí está, golpe para Strowman, de nuevo, nos coge, nos tira para afuera, pero no chicos, vamos a subirnos a la tercera cuerda, saltamos con el codo por delante, toma ese golpe en el rostro, Braun Strowman, tenemos el movimiento personal, tenemos el Dirty Ditch, vamos a intentar aplicárselo, no, vamos a cambiar de remate, de movimiento personal, perdón, si es cierto que me he puesto dos nuevos, me he puesto un movimiento personal adicional, y me he puesto también un remate adicional, que vais a ver los dos en este vídeo, primero habéis visto este combo de suplex, vale, y ahora vamos a intentar hacerle el remate, lo cogemos, y se lo aplicamos, segundo remate, lleva un Dirty Ditch, un combo de suplex, dos remates, y esto no lo puede aguantar Braun Strowman, sería demasiado, vamos allá, Rolso, te lo estás mereciendo, estás mereciendo esa victoria, cuenta de uno, cuenta de dos, y se queda en dos de nuevo, estábamos desesperados, chicos, fijaos, nos va a coger Braun Strowman, y nos va a hacer, si no me equivoco, su movimiento personal, carga el remate, pero antes va a buscar la cuenta de tres, vamos, Rolso, salte, uno, y nos salimos a la segunda, vamos allá, no estamos mereciendo, está siendo un combatazo en Raw, estamos protagonizando combatazos, y somos capaces de ellos, lo estamos demostrando, y fijaos, porque ahora nos va a coger chicos, y nos hace su slam, su remate, cuenta de tres, Rob Break, menos mal chicos, me veía ya, me veía ya yendo para el backstage, con la cabeza agachada, pidiéndole perdón a Daniel Bryan, y fijaos ahora chicos, porque va a venir lo más épico, si es cierto que primero nos hace, esta Power Bomb brutal, que nos coge, como si fuéramos un maldito trapo, y fijaos ahora chicos, está cargando el remate, otro remate más, no lo aguantamos, pero eh, nos salimos, y fijaos, lo tiramos, contra la lona, vamos a cargar el remate chicos, tenemos la oportunidad, Braun Strowman, está tocado, no se esperaba esa inversión, y wow, super kick, super kick de Rolso, que si no me equivoco, le hacemos sangrar y todo, a Braun Strowman, vamos a buscar la cuenta de tres, uno, dos, y victoria, para Rolso, tumbamos, a Braun Strowman, fijaos que peso, se ha quitado de encima, como se apoya en la cuerda, diciendo, me lo he ganado, lo he conseguido, y vamos a ver ahora las consecuencias, porque hemos desafiado a la autoridad, hemos desafiado a los creeres de la empresa, a todo el mundo, y solo tenemos a Daniel Bryan que confía en nosotros, pero queremos perseguir nuestro sueño de ser el mayor wrestler de la WWE, y vamos allá con esta entrevista, y vamos a ver que respondemos, vamos a responder que, he mandado un claro mensaje a The Autority, vamos a ver que dice Rolso al micro, hay algo que me dio fuerzas para luchar y guía mis pensamientos, venganza contra la autoridad, quería enviarle un mensaje personal al Triple H, no puedo ser más manipulado, o insultado, o ignorado, estoy aquí para ganar, escalar posiciones, y ganar, basta, quiere decir basta, y quiero que se haya enterado bien, y si no, estaré más que encantado de demostrárselo, gracias por atenderme, últimamente la competencia ha sido feroz en la WWE, ¿qué opinas al respecto, y cómo piensas seguir siendo competitivo? No chicos, en esta entrevista que la verdad me gustó mucho hacerla, y parece que Rolso se quedó bien desahogado, y mandando estas cariñosas y sinceras, sobre todo palabras a Triple H, verás Rini, creo que el universo de WWE estará de acuerdo, si digo que la competitividad es parte de mi motivación, cuando entro en el ring, no me importa el rival, al final siempre voy a dar todo lo que tenga, eso es todo, te devuelvo la conexión, Cole, y hubiera dado chicos, porque nos tocaba hablar con Triple H, y no creo que estuviese extremadamente contento, vamos a dirigirnos hacia el despacho, y vamos a ver qué piensa Triple H, tanto de la victoria contra Braun Strowman, como de la entrevista con las duras palabras, hacia la WWE, en mi negación a seguir perdiendo, vamos a ver qué nos dice, oye, qué diablos ha sido eso, vienes a mi espectáculo, te quedas aquí con mi permiso, te digo cómo regresar, y me haces esto, quién demonios te crees que eres, no eres nadie, eres un mequetrefe, no creo Triple H, porque hemos ganado a Braun Strowman, así que no seré tan pequeño, o tan mequetrefe, como tú dices llamar, vamos a ver qué le contestamos, lo siento Triple H, iba a hacerlo, pero quiero ganar, es cierto chicos, nos tengamos a perder, y a partir de hoy, Rolls O empieza una nueva etapa, y empieza una nueva etapa, desafiando a la autoridad, yendo a favor de sus principios, no tienes ni idea de lo que has provocado, pedazo de imbécil, montar ese número, arruinar mi espectáculo, sal de mi maldito despacho, y no vuelvas nunca a mi espectáculo, eso nos da a entender, que estamos despedidos, vamos a ver qué nos encontramos, porque ahora mismo estamos sin marca, dónde jugar en los siguientes combates, vamos a hablar con Daniel Bryan, dónde está Daniel Bryan, dónde está mi salvador, nuestro mayor apoyo en la WWE, aquí está Danielito Bryan, a partir de esta serie, le voy a coger un cariño a Daniel Bryan, que no os lo creéis, vamos, imposible, vamos a ver qué nos dice, reconozco que, no sabía si sería capaz de lograrlo o no, cuesta saber si incluso la superstar más fuerte, rechazara a la autoridad, sí, nos daba igual Daniel, yo todo por la WWE, y por mi carrera sobre todo, sin ánimo de ofender, me molan mucho los movimientos, quizás que me recuerdas a mí en mi juventud, parecía que por un lado iba a ser un sí, vamos a ver qué dice, sí, yo sé qué respuesta vamos a elegir, vamos a elegir la respuesta típica de Daniel Bryan, yes, 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 vamos a ver si respondemos, ahí está, yeah, para, por favor, no, para, ¿uno? vale, uno y no más, yes, yes, he dicho uno, no puedo evitarlo, apoyé el Occupy Row, jaja, es broma, gracias por tu ayuda, ese momento no giraba en torno a mí, si no fuera por los fans de la WWE, no, yo no sería quien soy, ayudaron a este pobre desgraciado a alcanzar todo lo que consiguió, así que solo queda una pregunta, tú y tu futuro, por lo que respecta a Triple H, estoy despedido, ¿dónde nos deja eso a ti y a mí? has salido victorioso con todas las cartas en tu contra, me gusta, quizás Row no te quiera, pero yo sí, bienvenido a SmackDown amigo mío, empezamos la próxima semana, gracias Daniel, lo estoy deseándolo, chicos, abandonamos Row, nos vamos para la marca azul, a dominarlo junto a Daniel Bryan, y con esto concluye el capítulo, ha sido brutal, ha sido el mejor episodio sin duda, si os ha molado dejar un me gusta, una suscripción y un comentario, y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.